2, 1 Y ahora, Racing Scene Magazine presenta Revoluciones por Minutos El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes Muy buenas tardes, querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más A este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minutos Cuando hoy, como de costumbre, estamos revolucionando el mundo Bueno, pues muy buenas tardes Hoy tenemos la gata Gata, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están todos? Oh my God, mira la gatita allí Con todos esos bejucos así en el oído Échale Échale, échale gata She got the Rihanna look Sí, oye, sí, verdad La ando copiando Mira para acá La gata se parece a Rihanna Bueno, muy buenas tardes gata Bienvenida a Revoluciones por Minutos Hoy, ¿verdad? En los controles También muy buenas tardes Aquí el maestro del micrófono El señor Hugo Umpierre Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Bienvenido aquí a Revoluciones por Minutos Y señoras y señores Pues hoy, con un fuerte aplauso Una gran bienvenida Y un abrazo para Bobby Que está en la casa Ahí salió Bombi is back Bombi is back Señoras y señores Oh my God Tenemos encendido las redes sociales Hugo Ok ¿Qué es eso? Mira para allá Y hoy sí que hay cascoa ¿Qué tú crees, Hugo? Todavía Hugo está contento Mírenlo Mírenlo ahí Brincando Bailando Es por Campa Me encendió Hay ánimo, hay ánimo Buenas señoras y señores En el día de hoy Como de costumbre Les tengo lo que pasa En el Orlando Speed World También Un calendario de eventos También tenemos entrevistas Varias entrevistas con corredores Hugo Vamos a estar bien Bien competitivos En el día de hoy También Tengo las llamadas Del público Por supuesto Están ahí Bienvenidos Todos Y Recuerden también Tenemos a Juan Saldariaga Hablando de la NASCAR Que hoy se presenta Algo espectacular Ok Bueno Este fin de semana Digo Este fin de semana Oye Bienvenido Luis Felipe ¿Cómo está? Lo tenemos por ahí Siempre está Humor negro Ok También tenemos Autos confirmados Para el Orlando Speed World ¿Qué te parece? Está bien interesante La situación Magda Porque hay una categoría Nueva Anda En esta edición Que se llama La True Street Que es para autos Con goma de 10 y media Que le preparan El cheque a Omi Ay mi madre Eso es así 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 Ay mi madre Omi Sí claro que sí Muchísimos autos Fíjate que están Bregando por ahí Muchísimos proyectos Clase de lengua Brother La verdad de Dios Viperina Viperina La lengua de Hugo Viperina Saludos familia Los quiero mucho también Nosotros te queremos Aquí saludos de Turbo Racing Nos vemos en Orlando La próxima semana Oíste Así que el Turbo Racing Por ahí viene Muchos autos confirmados Y si usted Verdad Estamos comunicables Bombi A través de Para que hablen Para que digan Quienes se confirman El nuevo número de teléfono 407-2600-0000 Ajá O lo pueden buscar En Facebook Más de Iturino La grande La grande 1030M Este AM 104.7 FM Estamos FM Estamos FM So este Lo que Toda Y claro Facebook Live Maggi Turrino Y ahí me pueden encontrar Y pueden entrar por ahí Y entrar en todas las redes sociales ¿Verdad? Sí, sí Estamos en muchas estaciones Yo creo que hasta en las estaciones de gasolina Estamos Sí, es correcto Qué recuerdo Bueno Lo que vamos a hacer Es que vamos a un corte comercial Y venimos enseguidita Con lo que a ti te gusta La fiebre No lo quites Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Legal Wet Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte Que la bestia azul Ninguno No perfumen la grasa Sácala con la bestia azul Street Legal Te lanza un reto Sí A ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia La amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Legal Multiuso No volverás a esos multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho en Puerto Rico Street Legal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra De Street Legal ¿Alguna duda? No En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica de alta calidad Para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal Resistente al óxido y más duradero Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee De lunes a sábado de 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlin Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio, tres cuartos y full chasis Roll bars, roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlin Race Club Y Turrino Photo Studio Sus fotógrafos profesionales Para bodas, ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones y mucho más 407-694-2654 Y Turrino.com Mi gente Quédate ahí con nosotros Este es el residente Calle 13 Y está escuchando revoluciones por minuto Aquí, Calle 13 Se vale todo, todo Se vale todo Se vale todito Y se vale hasta que se tumbaron Los cinco vagones Que dejó William Omar Landrón Allá en Aguadilla ¿Qué pasó con eso? Eso es increíble, brother Cinco furgones de Don Omar Fueron arrebatados Sí, los amigos de los Eros Del aeropuerto De Aguadilla Bueno, y él fíjate que dice Camino a extinguir los buenos modales Eso fue algo que dijo Don Omar Está en camino a la extinción Los buenos modales allá en Puerto Rico ¿Qué tú crees, Luis? Eso se llama Es algo nuevo Buenas modales Es una moda No, no, no Me da Tú sabes Yo no me puedo reír ¿Sabes por qué? Porque lo que me da es indignación Me da coraje Se indigna cualquiera Porque se están haciendo ¿Qué tú crees? Bombi que vivió Bueno, Bombi, bienvenido Gracias a todos Después de la gran pesadilla que pasaste Que te causó Irma ¿Qué Irma? María Irma no la causó a nosotros, ¿verdad? Sí, aquí María la causó a ti Gracias a toda la gente Vale la aclaración Que yo no conozco a ninguna Irma Gracias a todos Gracias a Teto Al Taxi A Miguelón A Roger Scott A toda la gente A Chapita A toda la gente Que me estuvieron llamando Cuando estuve allá en Puerto Rico Antes de la tormenta que me fuera Pero mi deber era para ser bien Pero por estarle haciendo cosas buenas Allá en Puerto Rico Pues me tuve que quedar Y mira lo que me pasó Pero para adelante Pero yo no me quedo asombrado Cuando la gente que se tumba los fugones Porque eso no es nada Yo vi peor que eso O sea, que uno hace un video del fugón Yo entiendo que mucha gente No tiene cosas para comer Son cinco fugones Pero se han llevado más cosas que eso Hay niños que tenían plantas Con máquinas de oxígeno Y se metieron allí con jifles Y le quitaron la máquina a su papá Y su papá El generador Y la gasolina O sea, que eso son cosas malas Que la gente Yo conozco una persona Que envió Once plantas de energía Para allá Once No una ni dos Once Todavía no aparece Ni el vagón Ni el manifiesto Nada aparece Nada Hay que buscarse recursos Bueno Hay que buscarse los recursos Investigar las cosas Antes de Es como yo dije Que yo estaba allá Antes de enviar cosas Busquen una vía Una entidad Una vía que sea Que uno pueda contar con ella Que vaya a llegar el dinero Lo que uno envíe No piense Porque fulano envió Vamos a hacerlo Porque no va a llegar nunca Son muchas cosas Mira Este Devuelve el teléfono Que le mandé a mami Que lleva una semana Y no ha llegado Luis Felipe envió Un teléfono A su mamá Un teléfono Para que la aclaración Es claro Si es claro Un teléfono claro Lo llamo todos los días En cuanto con que Conteste Te voy a pinchar Te quiero mandar A un mensajero Que va Que va Un cajito Que es de remo Vamos a tomar La primera llamada Del día A la 1 y 14 de la tarde Están escuchando Revoluciones por Minuto Buenas tardes Buenas tardes Amigos y queridos Amados de Revoluciones por Minuto Aquí Juan Saldarriaga Para darle el informe Del automobilismo El día de hoy ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Juan? Bien activados Activados Juan Oye Bienvenido Bombi Me alegra que hayas regresado Que estés bien Gracias Juan Que así es falta Magda 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 Y preguntáis Bombi 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 ya viene Bueno Llegaste Estamos bien Y bueno Vamos a seguir trabajando Gracias Para que el pueblo de Puerto Rico Salga adelante Bombi Con todo el mundo ayudando Dando lo que se puede Tiempo Y donaciones Que es lo más importante ¿Verdad? Gracias Juan Gracias siempre Por su apoyo Gracias ¿Qué le tienes Juan? ¿Qué le tienes? Mira rapidito Dime Vamos rapidito Mañana se estará llevando Una de las carreras más buenas Que se lleva en la NASCAR Que es en Taladega Monster Energy 500 Se estará llevando Mañana a las 2 pm Y va por NBC Esa carrera Tiene mucha historia Porque es como la de Daytona 500 Muy bien Yo que es por donde quiera ¿Dónde está localizada Esa pista de Taladega? En Taladega Está en Tennessee Está en la pista Allá En Taladega Vale la pena Que se está declarando Día Internacional De Dale Earnhardt Jr Allá Dándole Porque ya sabes Que Dale Earnhardt Se retira No siguen más corriendo En la NASCAR A partir de este final de año La última carrera Que se estará llevando En Homestead Tiene el problema De Petit Cash Dímelo Tiene el problema De Petit Cash De Earnhardt Bueno No sé Pero acuérdate Que él tuvo unos problemas El año pasado Con los cuales Él estuvo corriendo Se dio un golpe Con Christian Estuvo fuera de carrera Después se casó El 31 de diciembre Y la mujer le dijo No más Entonces donde manda mujer No mandamos nosotros Eso digo ¿No? Bueno mañana Acuérdate A las 2 de la tarde Y la nueva historia La historia Que se estará llevando También a cabo El año entrante Es que nuestro querido Estimado Juan Pablo Montoya Se ha unido Con Ilio Castro Neves Y van a estar corriendo En el Team Penske Magda Tú sabes una cosa Muy interesante Del Team Penske ¿Royer Penske o no? Dale, dale ¿Qué pasó? Tiene 470 carreras Más ganadas Que en otro equipo 570 Y tiene más de 30 championships En Open Wheel Ya lo dice su nombre Penske Ya lo dice el nombre Penske Roger Penske Es una persona Que siempre le ha gustado Mucho el baúl ¿No? Y entonces ellos Van a estar corriendo En INSA En un prototype Que van a estar corriendo Las 12 dólares Las 12 horas De Cybring Que estaremos cubriendo Magda estará Como estuvo el año pasado Posiblemente Vamos a ver si vamos El año entrante A cubrir esa carrera En Cybring Y por supuesto Van a estar en las 24 horas De Daytona El año entrante Se la llevaban Antes de La Daytona 500 Bueno Aquí les dejo Alguna pregunta Porque si no Tengo hambre Voy a cocinar Una gallinita Que tengo Para la bienvenida Después de Puerto Rico Que yo creo que está buena ¿Verdad? Oye Que tú dices Que la mujer Le dio instrucciones A Dale Earnhardt Si nosotros Los hombres Siempre tenemos La última palabra ¿Cuál es? Yo sé cuál es ¿Cuál es la última palabra? ¿Cuál es la última palabra? Está bien negra Lo que tú digas Sí mi amor Sí mi amor Lo que tú digas Bueno Gracias Juan Buenas tardes Saludos a Lucho Y nos estamos conversando Muy buenas tardes Gracias Juan Gracias a nuestro Juan Saldariaga Ahí con la NASCAR ¿Verdad? Oye Y un saludo A toda esa gente Que están ahí León Saludos Saludos Demencia También saludos A Demencia A su esposa También tuvieron llamándome Mucha gente me tuvieron llamando Por el teléfono Espera un momento Demencia Chico Ve a correr al evento Brother Hay que ver ese carro allí Parado en el Christmas Tree Oh sí Ay Dios mío Tiene tremendo equipo allí Demencia ¿Viste? Turbo, bloque Cuántas cosas Está heavy Ok Mira a tu hermano Marcos Meléndez También Un saludito para Marcos Saludos a mi hermano Saludos a mi hermano Y a mami Que están allí Escuchando el show En Nueva York Finalmente mami Llegó a Nueva York Después de Mucho dolor de cabeza Como yo Pero para adelante Bueno Estamos celebrando Estamos celebrando Y ya mismo viene tu cumpleaños Así que tú no te vas a escapar Sí Viene mi cumpleaños Y ya mismo como en 10 minutos Tengo una noticia Este Yo no le pido a nadie Ni nada Pero este Como en 10 minutos Quiero el favor de toda la gente La fanaticada Ah la 1 y 20 Lo vamos a hacer Que apoyen Que apoyen Vamos a Pues Tú vas a decir algo importante Ah bueno Pues está bien No me acostumbro A estar diciendo estas cosas Y pidiendo Pero que hay que ayudar Ahora hay que ayudar Bueno Hugo Nos enfrentamos una semana Bien Pero bien Bien intensa Para los trabajadores De la aceleración En los autos compactos Rotores y pistones Porque se acerca Nada más Y nada menos Que la séptima edición Del World Sport Compact Challenge Un evento Que surgió Por una iniciativa Que tuvo el señor Carl Wainsworth Hace 9 años Cuando invitó Un grupo Creo que fue de 8 corredores Que se presentaron A las Street National Y aquella pista Se transformó Hubo como una metamorfosis Cuando esos compactos Llegaron allí Al Christmas Tree Para el año Hace 8 años atrás Se repitió la hazaña En esta ocasión Invitaron 14 autos Y entonces Pues hace 7 años atrás Él tuvo el atrevimiento De hacer Poner todos los huevos En una sola canasta Como dicen ¿no? Verdad Y llevar a cabo Este encuentro Exclusivo para los autos compactos Nada ha sido igual Desde esa iniciativa Que ha sido ¿Verdad? Emulada por muchos Operadores de pistas Aquí en los Estados Unidos Y en el resto Del planeta Pero en esta ocasión Pues se logra Agrupar Las categorías Más activas Que hay en la aceleración En estos momentos No solamente La Street Compact Que se logró Después de mucho esfuerzo Mi gente Eso fue como Parir un muchacho Poder montar esos carros En los contenedores Y poder enviarlos Para acá Para Estados Unidos Ante La situación tan difícil Que hay en los muelles No solamente Acá en Jacksonville Sino también allá En San Juan Puerto Rico Y a la verdad Y a la verdad Que pues Nos llenamos De mucha satisfacción Mucho orgullo Porque se logró Componer un equipo De 13 máquinas Que vienen desde Puerto Rico Para acá Para la Florida Central Van a formar parte De este equipo También algunos de ellos Participarán en el cierre En el mes de diciembre Y ya se está hablando De que probablemente En enero o febrero Se lleve a cabo La apertura De la temporada Siguiente La de 2018 Con estas máquinas También El evento De la Sport Compact Está Complementado Con la participación De la categoría True Street ¿Verdad? Que es para autos Con goma De 10 y media Prepárenle el cheque A Omi Oye pero todavía dice Omi Tienes que salir por ahí Que se lo va a llevar Y que Omi Se para allí en la entrada Y le diga a María María Dame una inscripción Para la categoría True Street María va a decir Toma Llévate el cheque Pero nada Recibimos una grata Muy grata noticia En la mañana de hoy Apareció En los medios sociales De que El jibarito Rafael Rivera Y Luis Rivera Padre e hijo El proyecto De la familia Rivera De Tomás de Castro De Cagua Va a estar con nosotros El Rafaelito Que viene Desde Australia Que eso es lejos Hasta por teléfono Eso es así Hugo Estás tremendo Hugo Exactamente Hugo Pero fíjate Que tenemos Varios autos Confirmados Tenemos por ahí también Autos confirmados Que tenemos El indio El tosa El tosa El tosa viene Espérate 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 ¿Cómo es? El indio El indio El indio y el tosa El tosa Diatre 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 Que carrerazo Bro El breves Orlando Speedball Fíjate Fíjate Hugo Que tengo que mencionar A Ricky Chassis Y vamos a darle un aplauso A este gran Gran chico Ricky Chassis Lleva como huele mil autos Para allá Lleva Vamos a apoyar Vamos a apoyar Dentro de un ratito Los enseñamos Porque pues Estás por ahí Pero tenemos Tiró las puertas Por las ventanas Ricky Y no tan solo Está trabajando En nuevos proyectos Varios proyectos Que salen del taller De Ricky Chassis Eso es así Allá Ricky lo sé yo Ricky Chassis Ricky Chassis Ok Y no tan solo eso Todas las personas Que quieran confirmar Sus autos ¿Verdad Hugo? El teléfono Pueden llamar hoy Hoy Porque ya es la semana Que viene El 407 El tuyo O el de la emisora 260 2000 Correcto Así es que Autos confirmados Mira eso Mira eso Él me envió ahí Ahí queda una foto Él está poniendo La foto Pero no se me ve A ver María Luis Felipe No, eso es alta tecnología Bro Qué tremendo Son los últimos Los muñequitos Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Fiebre Esa voz como que Es conocida Es como un policía Pero que es medio loco ¿Será eso? Imagínate Que salí de Puerto Rico Volando Para estar aquí Cerca de ustedes En la estación El radio De los Qué bueno Qué bueno Nuestro José Seda José Seda Policía loco El Mentado Policía loco Oye Tremenda persona Tremendo El hombre del jamón Oye Que tengo Montones de cajas De jamón A ver si llego Puerto Rico Puerto Rico Con ella Eso vale Ok Oye Ahí Este está Este es un Fierre ahí Hugo Sí Hugo Sí 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 Muy bien José Un abrazo Hermano Hermano Mi hermano La misma forma De aquí para allá Me encanta llamar A esta emisora Porque esa señora Doña Magda Es tremenda Ella Ella Yo creo que Era No Yo creo que Era pastora Porque las Palabras le salen Oye Los tremendos Son los que tengo Yo a los lados Míos A los lados Míos Los tiempos Los tiempos Buenos que pasamos Con José Seda Allá en Texas ¿Verdad Magda? Este gran señor Allá En Maryland ¿Verdad? No, no En Texas Fue en Texas Texas Y yo tengo Que decir Dios te bendiga Nos curó el hambre Le comimos el jamón No, no, no Esto es cierto Le voy a decir rapidito Pero José José Seda El policía loco Llegamos a la pista Y teníamos un hambre Tremenda ¿Verdad que sí? Él estaba por ahí Y viene José Y dice Bueno, yo tengo un jamoncito Ahí en el carro Si ustedes quieren ¿Verdad? Y nosotros le hemos comido Todo el jamón A José A José, sí Le comimos Vamos a hacer un cambio Y en vez de serlo La novela de la fiebre Vamos a llamarlo La iglesia de la fiebre Dime, dime Fue verdad El jamón Y el jamón Era dos meses atrás Pero estaba bueno Sí, estaba bueno Qué tremendo No, la pasaba bien con él Y con la gente de Bola de Humo El grupo de Bola de Humo Saludos a ellos también Amor Y que la pasaba súper bien Con ellos Un par de años Allá atrás En Texas Valga la aclaración Que lo conocimos Creo Sí, allá también Sí, Amor Sí, por ese tiempo Estábamos con Will Don Omar Estábamos con Will Allá hay un par de gente La pasamos bien Muchos corredores Y gracias a ustedes Gracias a José Por llamar Ok Claro, ustedes Siempre estaré con ustedes Dios los bendiga Y pa'lante vamos Gracias José Gracias Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Magda, Carlito Carlito Épria Épria Carlito Carlito Se encendió la cosa Ahora Zumba Dímelo ¿Qué es la que hay? Zumba Bueno, Carlito ¿Vas a manejar No O no vas a manejar? Ese no es él No, ese no es Carlito Ese es el humilde Ese es el humilde Ese es Carlito Ruiz Ese no es Es otro Carlito Ok, cuéntame Cuéntame Carlos Magda, vamos a guiar El Tosa En este evento Porque la Estar del La Estar del No está ready Ajá Ok Entonces Este Sí, vamos a estar Con el Tosa El grupo de Ramón Ajá El de Tosa Y el chorillo de ellos Vamos a estar allí Curándonos Ok, ok, ok Oye, la Magda Interesante Ver la participación De esa máquina De Tampa Interesante por demás Sería si se alinearan Allí El Indio Y el Tosa ¿Qué te parece Bombi? No, no Que se tire todo Lo que hay De arriba abajo Mira Hugo Las pistas Tienen Dos carriles Eso es así El palo de luz Tienen dos Un set de luce Para cada carril Ok Si nos toca Nos tocó Y nos curamos Y cuando terminemos Cogemos por un hamburger Un hot dog Lo que sea Así es Eso vale Para curarme Y pasarla bien Eso vale Eso es así Carlito El Indio Sammy es mi pana Pero cuando lleguemos Allí a la luz No lo conozco No De fotocelda Eso es así Eso es claro De fotocelda de salida A la fotocelda de llegada Ahí no hay amigos Ahí no hay amigos Sí Es correcto Es correcto Y qué bueno Que ya al final de la pista Cuando ya se sabe Quién ha ganado Van allá Y se dan la mano Así es Eso es lo Preciosísimo A mí me encanta eso Eso es así Oye Sammy es un viejo en esto Un zorro viejo Y lo mejor de eso Es que es mi amigo Es mi pana Eso es así Pero si nos toca Nos tocó Y yo te aseguro Que se la va a llevar Eso vale Carlito El Indio Va a tener que bailar La danza de la lluvia Mira Carlito Nos habló Carlito Oye Tenemos escasez De choferes Cuéntame Qué le pasa Dónde están los choferes Por ahí Lamentablemente Mano Una escasez De choferes Bueno Porque Hay mucho Pero Es bueno Sí, sí, sí Que estén a pruebas Del frío olímpico Se paren ahí en la luz No es del frío olímpico Es verdad Mira, fíjate Yo conozco Mira Carlito Yo conozco uno Me dijo Esta mañana Me dice Ricky Chasis Me voy a montar en uno Pero me han empujado A montarme Me están empujando Me están metiendo así De cabeza No, que se cure Hay que curarse Ese es el evento Más esperado del año Hay que tirarse Este muchacho Tiene como Más de 30 casos Para poner el bondillo Olvídate de eso Exacto Oye Oye Ajá, cuéntame Te tengo un 2x1 Anda Vamos a ver Vamos a ver Oye, me dicen que Bombi Se va a montar en un casco también ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bombi favorece la acción En las dos ruedas Bombi Es Homie Oigan Ah, Homie ¿Cómo estamos, Homie? ¿Todo bien? Ahí tenemos a Homie Sí Homie Homie, Homie Homie, ya te prepararon el cheque, papá Eso dicen, vamos a ver Ah, no, vamos a ver, no Olvídate, ese cheque es tuyo No hay carro Con goma pequeña Que se comporte como tu máquina, Homie Eso es claro Constantemente, eso es así La evidencia está ahí Hay buenos carros en esa categoría No, yo lo sé que hay buenos carros Pero Vamos a ver qué papito Dios nos tiene Pero los hechos narran Que tu máquina es la superior, Homie Eso es claro Vamos a ver Con el favor de Dios Esperamos ese apoyo Y si ganamos bien Y si no también Vamos a estar en familia Gozando como siempre La cosa es compartir Es así La cosa es compartir Sabemos Sabemos que están gozando ahí En el taller La verdad que sí Pero te digo algo Sería interesante por demás Ver a A Bombi, ¿verdad? Montado en una máquina Porque sabemos de sus destrezas En la conducción de motoras Especialmente Es verdad La categoría popular De las street bikes Que eso no es fácil Que si no Yo me acuerdo Por ahí Luis Felipe Tiene un video Sí Donde creo que Está el video De Bombi Sí No, y está Recuerda Tienen a Homie También ahí Que maneja motores Y Carlitos también Que maneja motores Sí, son muchos Muchos Que han brincado El charco De la motora A los autos Los dos Homie Carlitos Sí, sí Son muchos de ellos Ahora Ahora son los big wheels Y sin pedales Oye, pero Carlitos ¿Qué tú crees De este momento Ahora tan esperado El Sport Compass Challenge Se aproxima La semana que viene Viernes, sábado y domingo Donde los autos Que se están Unos que se están Recuperando ¿Verdad? Otros nuevos proyectos Que salen Ustedes que están esperando El año completo Porque esto es Una buena paga Para llevarse En dos días Digamos No, no 20 mil dólares Da para salir Para el buffet Después que uno termine El domingo ¿Qué ustedes opinan De eso? Porque esto Esto no es un evento Que se da todos los días Con una paga De esa índole Mira Este Nosotros Nosotros aquí En la Florida Pues aparte de que Hemos sido bendecidos Tenemos La otra bendición De que Pues papá Dios No nos dio tan duro Como dio en Puerto Rico Y tenemos nuestra pista Que Tenemos que apoyar Nuestro evento Así es Eso es así Apoyar la gente Los que están Los poquitos que vienen Sí Esto va a ser especial Y este evento Va a ser especial Y se lo vamos a dedicar A mucha gente En las islas Puerto Rico Qué bueno Hacer lo mejor Oye Todo lo mejor Lo mejor que se pueda Este Y vamos a dar lo mejor Cada uno de nosotros Dueños de carros Choferes Oye Vamos a dar lo mejor Los equipos Oye Carlos Están unidos que nunca Y pues gracias a una estación Y una gente como ustedes Que siempre apoyando esto Cien por ciento Gracias Oye Carlos Este También Hay que señalar Verdad Que Yo sé que tú Conduces varias máquinas De distintos formatos Pero lo cierto es Que Una de las máquinas Favoritas De los fanáticos Son las Starlet Y precisamente La gente de Peugeot Boutique Van a A respaldar El encuentro De Las Starlet ¿Quién será? ¿Quién será la reina? En las últimas Las últimas rondas De cualificación Del sábado A las seis a las nueve Vamos a ver allí A la Nani Y va a estar presente También El proyecto De Fondón Moros Ford Doña Silvia Que es la reina Ahora mismo Sí Para ver A quién le toca La corona De ser la Starlet Más rápida En este fin de semana Allí En la pista de Orlando Pues mira Eso va a ser una emoción Lamentablemente Y no voy a poder Estar con la Starlet Porque pues Hay ciertos Inconvenientes El muchacho José Que fue el que me la compró Él Su papá Pues en Añasco Allá La casa Se le inundó Ok Y él no va a poder Estar No vamos a poder Estar Este Pero ahí Vamos a estar Apoyando eso Las Starlet Y los Daz Los R7 Vinieron después Ajá Las Starlet Y los Daz Son los Eso es así Eso es así Ay mamá Oye Esos a la gente Así es Así es Y nada Manos Ahí vamos a estar Apoyándolo Y apoyando a Nani Que esa guagua Salió del taller De nosotros Ajá Este Y la que no haya salido Como quiera Lo apoyamos Porque son amigos míos Somos compañeros En la fiebre Claro Eso es así Eso es así Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Apoyándolo Bueno Tenemos por aquí también Este Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Alguien más por ahí Tienen en el taller? No 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 Ahora no Ok Pero nada Después seguimos Claro Bueno Llamamos a dos o tres Para que sigan agitando Seguro que sí Gracias 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 Carlito Gracias Omi Gracias a todos ellos Bueno Próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenas tardes Buenas tardes Mira Mira Válgame ¿Cómo estamos Demencia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Qué tenemos? Sácalas herramientas Ponte hermanos a guagua Muchachos ¿Qué pasó? ¿Viene la guagua o no viene? ¿Qué pasó? No La guagua está ahí enterita Lo que pasa es que estoy esperando por uno Como siempre ¿Por quién? ¿Por quién? Estoy esperando por uno Que siempre dice que va y nunca llega Y cuando dice que llega nunca está Y yo estoy allí Y nunca llega Se ponen los bichos a mirar No Pues tú sabes que yo decidí Dejar la guagua escondita Para que él pueda tener confianza Y vaya a la pista Y practique ¿Ustedes saben de quién yo estoy hablando? ¿De quién? ¿De quién? Mira lo que tiene demencia Mira eso Mira, mira, mira Eso, mira No, no le enseñe allí Mira, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, canalla Nosotros tenemos la última tecnología aquí No, no le enseñe No le enseñe No le enseñe Oye ¿Cómo es eso? Tiene un timer Se fue No le enseñe Tenía un timer Y se fue Demencia Me fui a la cápsula del tiempo Lo íbamos a tirar al medio Chico, pero Oye No No, no, no Mira No, no, no No hay sorpresa Si no llega uno ¿Verdad? Mire ese clase turbo De demencia Mira eso Ah, pues espérate Demencia te botaste Eso Fueron a buscarlo El palangón Installation Shop Yo creo ¿Verdad? Sí Por eso son los pobrecitos racing Qué bueno, qué bueno Sí, sí Sí, sí Así es Así es Tengo un solo auspiciador Que es C.W. Pérez Que es Jeffrey Que me hace los motores Que ese hombre Pues siempre Me entrega un producto Que pues De calidad Bien duradero De calidad De pura calidad Exacto Prontamente Cuando Dios diga Y Dios disponga Pues la nena Pues saldrá Exacto Bueno, pero te vamos a ver En el Sport Campa Challenge ¿Verdad? Ya te dije Que estoy guardadito Esperando a que cojan confianza Muchas gracias Muchas gracias A lo mejor A lo mejor Para diciembre Me doy una paseadita Por ahí Una paseadita en diciembre Si Dios Ah bueno Si me dejan Si no pues Pues eso está bueno O sea Si Porque hay que contar Es que lo que pasa Es que Irma y María Me dejaron bien herido A mí Muchachos Sabes cómo es eso Mujeres malas Hubo Hubo que mandar Su ayudita Para Puerto Rico Y Irma pues aquí Pues me hizo fiesta también Una semana así No es fácil ¿Verdad? Si, si Eso es así Bueno Gracias ¿Cómo está la cosa? Estoy mejor ahí Gracias Demencia Otra vez A ti y a tu esposa Por preocuparse por mí Y lo que tuve por allá Por Puerto Rico Y este Siempre aquí Para ustedes Oíste Siempre Gracias Igualmente Igualmente Tú sabes que Este amor Deje cifro Por hermano Si Eso es así Gracias Bueno pues Muchas gracias Demencia Continuamos por aquí Hay muchos verdes Envuelto en el evento Hay 20 mil dólares En la stream 20 mil dólares En la Modify 5 mil dólares Para los tracción delantera Que esa gente Están a tajo limpio Desde que empezó la temporada Y yo estoy seguro Que vamos a ver Una nueva marca En esa categoría El próximo fin de semana En Orlando Hay 5 mil dólares En la En la Mickey Thompson Tire Super Pro Compact Para los compactos Con los 9.99 Más rápido Hay 5 mil dólares En la Pro Compact Tiene 3 mil dólares También van a participar Las scooters No tengo el detalle De esa premiación Pero van a estar Las scooters allí Que Aquí en la Florida No hay ajite Entre las scooters Yo creo ¿Verdad? ¿Verdad que no hay ajite? Tremendo ajite Bueno Por el familiar Por el familiar Esa categoría Nos hizo perder Un corredor De los compactos Perdimos A Doña Alicia A Kuki A Kuki Porque Kuki Cuando el muchacho Empezó ahí Pues logró ¿Verdad? Y Influir Con la La disciplina En el muchacho Ponerlo por el sendero Correcto Y está ahí Evento tras evento Resguardando Que bueno Eso es así Ahora le falta una Hayabusa Le dije a Kuki Que le compre El hijo una hayabusa Me dice No diga eso Tú estás loco Ese es el próximo paso Eso fue lo que yo le dije Ese es el próximo paso Bueno chicos Bueno si quieres Consentir a tu mascota Llama a Rainbow Grooming Rainbow Grooming Con teléfono 407 956 74 66 Como dije Llama a Ricardo Solay ¿Eso para qué? Para consentir Para consentir A tu mascota Claro que sí Ah pues si Sonia escucha ese teléfono Aún me manda para allá Mira fíjate Fíjate que es móvil Ellos van a tu casa A consentir tu mascota Así que ahí Mira mira fíjate Estás entrando Dentro del vagón Si te cuento algo Estabamos poniendo La velja en la casa Y el muchacho me dice Bumbi You know what Your dog don't stink Your dog is like Brand new I can't believe it Why you say that Me dice I don't know I touch the dog The dog don't smell It's fluffy It's clean Everything I can't believe it I said Yeah she goes to The beauty parlor And stuff Rainbow Grooming Yeah Ella tiene un spa Así que cada dos semanas Nuestra Lía Visita el spa Rainbow Grooming Llama a Ricardo Lai Al 407 956 74 67 Y Lía Y Lía cuando me vio Por primera vez Que abrí la puerta Me bajé hacia el piso Para abajo Y me trepa Y me hace Como que ya sabe Ya entiende Es una cosa increíble Se extrañaba Se extrañaba Muchísimo Oye y por otro lado Gloria Hair Salón Se especializan En Manicure Pedicure Uñas artísticas Antes tendrán El tinte de Rafa Bracero Black Tendrán ese tinte allí Rafa Bracero Para yo pasar por allí Pero oye Reparación del cabello Ahora con oxígeno Terapia Llama a Gloria Al teléfono 407 275 6494 Localizadas en el 9645 Del East Colonial Drive Bueno La Sport Compact Challenge En su séptima edición Pues tiene varios elementos Adicionales ¿Verdad? Va a haber un entretenimiento En vivo En tarima Se ha coordinado Con varios auspiciadores Que respaldaron Esta iniciativa Va a haber música en vivo El sábado Y también va a haber música en vivo El domingo Ay que chévere Y por supuesto Pues el evento también Va a estar decorado Con toda esa Con toda esa La ¿Cómo se llama? Toda esa tropa De De presentados Y faranduleros Que siempre están allí En la salida ¿Ah? Modelando sus últimas Gapas Sus últimas gorras Sus últimas Camisas Sus últimos Mahones Sus últimas Tenis Un pichurreo Brother Y no salen del medio Hugo No Como dice mami Unos caripelados No no Imagínate tú Y yo llevo Ay mamá Yo llevo Yo voy a cumplir ahora 48 años Y a todas las pistas que voy Es el mismo rollo Muchachos Por favor Las personas que están en la salida A favor de moverse Para poder continuar con el evento Llevo casi 48 años En ese tajo Pero vamos a exhortar Al público Esta vez Que tomen consideración Que tengan un poquito Más de consideración Y que ellos van Esta vez Va a ser diferente Hugo Te lo garantizo Te lo garantizo Dios lo permita Porque tampoco el media Puede hacer su trabajo Con toda esa gente En el medio Son velados Uno se puede poner a discutir Algunas cosas Hugo Y lo próximo que tenemos Es el Del 1 al 5 de noviembre Mucho frío Mucho frío Mucho frío ¿Y dónde va a ser eso Hugo? Allá arriba en Mérida Muchachos Es un frío pelu Allí Yo cada vez que voy Y salgo de la torre ¿Tú sabes lo que digo? ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Qué frío! Aquello va a estar bueno En Maryland Va a estar encendido Llevan 22 años Llevando a cabo este evento ¿Verdad? Que es la World Finance Import vs Domestic En Maryland International Raceway Los hermanos Miller Miller Brothers Se pasan Se pasan Mi gente No solamente son Los mejores amplitiones Sino que se preocupan Porque la pista Está en perfecto estado Así es Así es Un saludito A toda esa gente Que están ahí En Facebook Tengo un poquito Tengo un poquito aquí De información bien buena Dale, dale Rapidito El Jerry viene A defender su título Hablando Speedwell ¡Wow! Ok El Jerry viene A defender su título Hablando Speedwell Hay unos números Progresivos Bien interesantes En esa máquina Yo entiendo Que esas pizarras Van a hablar Y bien duro Lo que viene No es fácil Gracias al Jerry Por siempre apoyar también El show Y su esposa Su familia Y vienen a compartir El bacalao Eso es así ¿Cuál es el itinerario? Pues mire mi gente Para que tengan presente El Wupas Wednesday Que tradicionalmente Se lleva a cabo En Orlando Los miércoles En esta semana No se va a llevar a cabo Porque la pista Tiene Private Rental Lunes Martes Miércoles Y jueves Hay oportunidad Para estacionarse Pasar por el proceso De inscripción Y ¿Verdad? Y Y La inscripción Y La inscripción técnica A partir de las 12 del mediodía En la pista de Orlando Llegó un comunicado De que va a estar El inspector De chasis De NHRA Para hacer Certificación O recertificación De chasis Allí en Orlando A partir de las 12 del mediodía Desde Del próximo viernes Pues los portones Abren a las 12 Va a haber Carreras de prueba De entre las 12 Y las 7 y 30 A las 8 de la noche Será La primera ronda De cualificación En el evento Y hay 3 rondas Pautadas Para el sábado 3 de la tarde 6 de la tarde Y 9 de la noche En las 2 últimas rondas De cualificación Ahí es que va a haber El encuentro De las estardes Van a hacer Los arreglos Para que en esas 2 últimas De cualificación Se enfrenten las estardes Para ver Quien es la verdadera reina Quien es la reina Y allí voy a estar Para sacarle La primera foto Ok A la reina De las estardes Mata Quiero decir Lo que quería comentar Daniel Antes que lo fueron A comercian Ajá Yo lo que le estaba pidiendo A la gente Que yo no le pido Nada Nunca a nadie Pero tenemos que ayudar A Cheito José Gómez De la pista de recibo Porque ha perdido mucho Ya Y tengo también entendido Que su casa Y su esposa También estaba embarazada Estuvimos por allí Estuvimos por allí Antes de la tormenta Y este Creo que no hay muchas cosas Que estaban allí Antes En la casa Tampoco en la pista A ver si podemos ayudar A Cheito A hacer un GoFundMe O alguien que esté encargado Algo para enviar una ayudita No queremos miles de dólares Un poquito 5, 10 pesos 20 dólares Todo ayuda Porque en este tiempo De necesidad No es fácil Cuando uno va a tener un baby Más todavía Y no hay recursos No hay nada No hay gasolina Hay que hacer un gesto A favor de alguien Que le ha dado continuidad Al sueño A la proyección Que tuvo su señor padre Y le ha dado continuidad En estas facilidades Que han sido Para el beneficio Del pueblo de Puerto Rico Y para los corredores Pues mire mi hermano Llegó el momento De poner un pie al frente Y respaldar A uno de los de nosotros Allí te reciben Como familia A todos los corredores Todo el mundo Estuvo por allí Con mami Antes de la tormenta Es una cosa A un ambiente familiar Y hay que apoyarla Hay que ayudar Porque se lo merece Y es como yo digo También Magda Mucha gente no sabe esto La gente se cree Porque uno es dueño De una pista Que uno es millonario La gente se cree Que ustedes se creen Que vos si estás En la pista Allí sudando Porque él quiere No, no Hay que trabajar Y la gente La gente ven las cosas Diferentes Y hay que pagar Biles Hay que pagar luz Hay que pagar todo No es lo que uno Se piensa Yo tuve como Como persona Que estuvo al frente De la pista de Ponce Por un tiempo Y eso no está fácil No, no Hay días que la tuerca Apieta Pero bien duro Hermano Pero bien duro No hay empleados Que hay que pagar Los empleados No trabajan gratis Esto no es San Tomas Por allá en Curacao Los empleados Los empleados De la pista Son gratis Aquí no Y en Puerto Rico Hay que trabajar Porque hay que mantener Su familia Y vamos a ver Que hacemos Que más Pongan su página O algo Que coordinen Que coordinen Algo Cualquier cosa Cualquier cosa No se preocupen Cinco dólares Diez dólares Y no tienen que poner Su nombre Y nada Para estar Aguchando Porque todo Todo vale A este tiempo De crisis Y cosas para bebé Cosas para bebé Todo hace falta Porque Recuérdate Uno cuando está En problemas Como uno dice Fastidiado No le piden a nadie Tuvo un jefe Don Jerónimo Esteve Que Dios le dé Mucha salud Que siempre decía Siempre Se tropezaba contigo Y te decía Todo ayuda Sí Vamos a ver Que hacemos Con botón ayuda Vamos a coger La próxima llamada Adelante Estás escuchando Revoluciones por Minuto Buenas tardes Buenas tardes Bueno Soy yo otra vez Hablando de La pista de Chaito Y el daño Que hubo en Areci En su casa Y en la situación Que él está Sí Yo creo Que sería bueno Usar la pista de Leclan Y hacer un evento Para levantar fondos Para la pista Y para la familia De Chaito Yo creo que ese sería Un gran gesto Que se debería Organizar Eso vale Y yo me comprometo A llegar también Hay que hacer Gracias Gracias Vamos a hablar Con Osimoye María de la pista A ver cuando lo damos La vuelta A ver que se puede hacer Porque no es fácil Sí Ellos lo pueden hacer Que todos los corredores Pongan su granito de arena La fanaticada Y todo el mundo Se desita en ese evento Para que se pueda levantar El fondo Para ayudar a esta gente Porque de verdad Yo vi la pista Y eso yo Y ahora de llorar En estos momentos Se está renegociando El contrato de Leclan Pero sí Podemos hablar Con la familia Moya Que nos respalde En esa iniciativa A ellos A todos los corredores Y a toda la gente Que apoyen Que por favor Que todo poquito Cuente Leclan O la misma pista de Orlando Que se haga un eventito De octavo Y ya Eso sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que pasa Gracias Nos vemos Gracias Bueno Sacro Imperio Award Presenta Sábado 28 de octubre Se presenta En el Club Majesty En el 801 North John Jump En Orlando Oye si quieres más Información Del Sacro Imperio Award Llama al 787 243 5400 ¿Dónde va a ser esa actividad? En el Club Majesty El 28 de octubre Bueno y ahora Pues vamos a un corte comercial Gata Y regresamos En minutos No lo quites No lo quiten Oye Gracias Puerto Rico Por hacer de Street Illegal Award Tu favorito El que más brilla El que más dura Y el único Que no salpica Ahora te trae La bestia azul El de gris El que pela la grasa Más fuerte que la bestia azul Ninguno No perfumen la grasa Sácala con la bestia azul Street Illegal Te lanza un reto Si a ti A ti que estás escuchando Y que nos estás viendo No uses más De lo mismo Cambia la amarilla Y la verde Por la negra Una vez que uses Street Illegal Multiuso No volverás a esos Multiusos viejos Que son más de lo mismo 100% hecho En Puerto Rico Street Illegal Multiuso No mancha Limpia mejor Y el que hace espuma Para lavar tu carro Búscala en tu establecimiento Favorito Atrévete a romper la rutina Cambia a la negra De Street Illegal ¿Alguna duda? No En Powder Coating Specialty Utilizan una técnica De alta calidad Para cubrir hierro Aluminio Cobre Acero inoxidable Y cristal Resistente al óxido Y más duradero Para que los aros De tu auto Tengan ese terminado especial Y duren hasta 10 veces más Que cuando son Simplemente pintados Visita Powder Coating Specialty En el 839 Soul Dust Trail En Kissimmee De lunes a sábado De 9 a 5 Powder Coating Specialty Tienen mejor servicio Son más económicos Y su trabajo está garantizado Para precios competitivos Pregunta por Jimmy o Eric Al 407-452-2423 Al pizza no solo es la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famosos Berlín Race Club 407-910-8226 Fabricación de autos de competencia Medio Tres cuartos Y full chasis Roll bars Roll cage Cajita de wheelie bars Chapas para four links Mangas de diferencial Forrado en aluminio Y carbon fiber 407-910-8226 Berlín Race Club Iturrino Photo Studio Fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Estás escuchando Revoluciones por Minuto Este que te saluda Don Omar Marta y Combi Sigue en sintonía Buenas tardes Buenas tardes Señoras y señores Estás escuchando Revoluciones por Minuto Con Magdi Turrino Bombi Y Hugo ¿Ah? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí escucharon A Will Latron A Don Omar Este Gracias a Will Por todo lo que hizo Por Puerto Rico Y son cosas que pasan Aunque se hayan llevado Los fulgones Pero el corazón De él es muy grande Para eso Y ha ayudado A toda esa gente Que estaba en necesidad Hay que darle gracias a Will Porque lo que él hizo Dios lo ve ¿Entiendes? Y eso vale Y los pillos Los pillos Los pillos Los van a pagar No se preocupen Que los pillos También tienen su madre Y su familia Lo que hay que hacer Lo que se hacía hace Un par de años Hay que hacer el ejemplo Hay que hacer el ejemplo Pues Bombi Lo que se hacía hace Un par de años atrás Hay que partir Dos o tres brazos Y partir dos o tres rodillas Y se le quita la costumbre Eso es así Son unos caripe Oh también Otra cosa Que quería añadir De lo de Cheito También está el Wicked Willie Que estuvo por ahí En su casa guardado En el vagón No sé qué daño Sostenió el Wicked Willie Que estaba En las manos de Cheito No, si está dentro del vagón No, no le pasó ¿Entiendes? Wicked and wet No sé lo que va a pasar ahí Pero saludos a ellos también El equipo de Wicked Willie Porque enfiar en Cheito Dejar el auto allí Pero para adelante Hay que ayudar Bueno Como yo digo Hay que ayudar Y ayudar Y ayudar Porque no se puede mandar Hablando de ayudar 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 Pues hay una actividad Bien interesante hoy Por la iniciativa De los juelleros De Maunabo ¿Verdad? En la BBL Aquí en Kissimme De haber sido Veo por Ay, un pierre Tú nunca tienes Las cosas a la mano Ya mismo Ya mismo viene por ahí Ya mismo aparece Mientras tanto Pues mira En octubre 28 También Está celebrándose El drag strip A Rio Misfire Misfire ¿Qué? Luis Felipe ¿Cómo se llama el evento? Tú lo pones Pero no lo dicen Drag strip riot Dice El Misfire Misfire Ellos lo que van a hacer Es emular Lo que se hacía Todos los años En el cierre de temporada En la pista De Leyland Que eran las Billet Drugs ¿Te acuerdas? Ah sí Eso ya Básicamente Ese formato de evento Ay, correcto Así es Entonces ¿Qué nos tiene? ¿Dónde va a ser El próximo evento? Va a ser Bueno Este evento ¿Verdad? Del centro de acopio Dice hoy Los juelleros de Maunabo Y la Iglesia Misión Mundial Tienen esta actividad Centro de acopio Para recibir Artículos de primera necesidad Para nuestra gente Nuestra patria Puerto Rico Se levantará Por gente humilde Noble Hechos de ausubo Vamos a todos A respaldar esta iniciativa Es en el 700 de Buenaventura Boulevard En Kissimmee Donde está el O'Reilly Ellos van a tener allí Un car wash Van a tener venta de comida Y aquello va a ser Un centro de acopio Para recoger lo que tenemos Que enviarle A nuestra gente A Puerto Rico Eso vale Así que vamos a apoyar Vamos a apoyar Mira Y fíjate que Me voy a alejar De todo esto Y vamos a hablar Que octubre Es el mes Del cáncer del seno Ok Eso es muy importante Por eso este show Es bien controversial Porque aquí hablamos De todo Un tiempo ¿Cómo es? El cáncer del seno Ok Así que háganse Sus exámenes A todos los hombres También No fíjate Mira En el año 2014 Tú sabes cuántas mujeres Murieron 41.211 Y 465 hombres Murieron en los Estados Unidos Acerca del cáncer del seno Así que no lo ignores A todas estas féminas Por favor Vamos a hacernos Nuestro chequeo mensual Así es que Todo a tiempo Salva vidas Recuerden eso Ok Así es Este mes Es dedicado al cáncer Es el mes del cáncer del seno Recibimos una imagen Que nos puso Los pelos de punta Y es El escenario Del festival de agua dulce Que se celebra en el pueblo de Siales Miren lo que era esto antes Y lo que es ahora Sí Es una cosa increíble Que se le paran los pelos a cualquiera Pero nada El próximo festival de agua dulce Pues va a ser mejor Porque el jíbaro puertorriqueño Se crece con fe y valentía Curtido Por la esperanza y la humildad Puerto Rico se levanta Claro que sí Saludos Saludos Mike Saludos a Chanito Saludos a Martín A Martín Que Oye A toda esa gente Que se preocuparon Saludos a todos Así es que saluditos a ellos Saludos Bueno Saludos a Martín Saludos a todos Y los esperamos en Orlando Speed World Mi gente Tenemos que poner un pie al frente Y estar allí presente Con los nuestros Vamos a hacer una Una actividad Y ceremonias especiales Tanto el viernes Como el sábado Como el domingo Así es Todos tenemos que estar allí Para respaldar a los nuestros Eso es correcto Así que muchas felicidades Y que gane el mejor Gracias a todos Nos vemos en la pista Nos vemos Oye En lo que comienza la fiebre Yo voy a montarla En la grande 10.30 Ando en la chirica Bien tirado Corriendo La evolución es bonito Acelero el evolución Bien mal criado The show Bien revolucionamiento Ando en la chirica Bien tirado Corriendo La evolución es bonito Acelero el evolución Bien mal criado The show